En Panamá avanza la construcción de nuevo puerto de cruceros de Amador. La futura terminal de cruceros de Amador en Panamá, ubicada en el sector del Pacífico, se convertirá en un lugar donde pretenden impulsar, promover y diversificar la industria marítima. El presidente Juan Carlos Varela realizó una inspección y constató el avance de la obra. Hemos visitado los avances del puerto de cruceros de Amador, un proyecto que lleva más del 34% de avance ya, construido por la empresa Chec y la empresa Yandenula en consorcio. Ya el dragado del canal de navegación y el área del puerto ha sido terminado y ya lo que se está viendo es el relleno de más de 7 hectáreas, que es donde va a ser construido la terminal de pasajeros, que va a permitir en una primera fase hasta dos barcos para hacer home port en Panamá. La terminal de cruceros de Amador contará con dos terminales para dos cruceros que atraerá más de 5.000 pasajeros cada uno. Muchos podrán aprovechar la estadía para realizar sus compras, hacer negocios o visitar el país. Panamá se ha usado para que cruceros partan desde Panamá a sus viajes hacia el Pacífico y hacia el Caribe, usando también el canal de Panamá. Una estrategia integral del gobierno entre la MP y la ATP para promocionar el turismo de cruceros desde Panamá. Estamos muy contentos del avance de este proyecto, esperamos su culminación para mediados del próximo año 2019. La nueva terminal de cruceros de Amador en Panamá deberá estar lista en abril del 2019. Amén. 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 Gracias.